Así que para nosotros esto es fundamental. Es fundamental porque va a permitir potenciar la actividad de investigación y desarrollo que tienen los grupos docentes en la universidad. Eventualmente también nos va a permitir potenciar y vincular mejor los institutos de investigación de doble dependencia, porque la idea también apunta a esto. Y bueno, acá también hay que ver el compromiso del sector empresarial, del sector privado, de realmente trabajar en forma conjunta. Así que me parece que las posibilidades son muchas, son enormes. Decías recién en tu disertación, es un proyecto ya para mediano y para largo plazo. Si bien en esto hay algunas ya que se prevé en algunas investigaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto que pueden ya estar al servicio del futuro parque. Estamos trabajando en algunas formas de vinculación con algunas empresas para llevar adelante desarrollos que se han hecho en la universidad. Y es la etapa más difícil y en la que menos a lo mejor hemos trabajado desde la universidad. La idea es trabajar en eso, trabajar en lo que tiene que ver con el registro de lo que se desarrolla dentro del ámbito de la universidad. De hecho, el año pasado tuvimos 16 patentes registradas, la universidad con mayor registro de patentes del año pasado. Creo que esto es parte también de una política que estamos llevando adelante en el ámbito de la universidad con la Secretaría de Extensión. Y obviamente hay que seguir desarrollándola conjuntamente también con el trabajo que tiene que ver con trabajar lo que es el desarrollo, estimular el desarrollo, estimular de alguna manera a aquellos jóvenes, sobre todo graduados, a animarse a trabajar en desarrollos propios, en tecnologías propias y hacer ellos parte de su propio emprendimiento. Y decir, el emprendimiento bien entendido, el emprendedurismo bien entendido.